Por supuesto, a toda la familia García García, García Garcés, a toda la raza de la cuarta sección, compadre, claro que sí. André pues, avanzamos con más chirenas para que no puedan bailar, compa Mau, y antes de las abuelas llegan con ustedes. ¡Ariba el cimiento, paréntesis, con mucho cariño! ¡Amba, papiérnete! ¡Amba, papiérnete! ¡Amba, papiérnete! ¡Gracias!